El Parlamento Español, reunido en pleno, recibe con este aplauso al Presidente de la República Argentina, Dr. Raúl Alfonsín. Al pueblo argentino, su afecto, su decisivo apoyo y su solidaridad en esta venturosa madura democrática que se inició con vuestra elección a la Residencia de la República Argentina. Aquí se representa a la soberanía nacional que reside en el pueblo español y esta singular reunión de diputados y senadores que tiene pocos precedentes en la historia parlamentaria española es el símbolo que yo quisiera saber expresar con palabras de que España entera, la España democrática, considera a Argentina de manera tan entrañada y tan próxima que abre las puertas de la casa de todos, de la casa del pueblo español a su primer ciudadano. No se trata de hacer un homenaje individual al Presidente de la República Argentina, aunque sus convenciones morales e intelectuales sean adecuadas para él. Tengo en el recuerdo aquellas inolvidables palabras del decreto sobre la supresión de los honores del Presidente que se publica en el año 2010 en la Jeta de Buenos Aires. Los depositarios de la autoridad no necesitan su salado, como decía, porque sus decisiones son dictadas por la ley, sostenidas por la Constitución y ejecutadas por la inflexible firmeza de otros recursos en los objetivos. España, señor Presidente, también siguió ese camino hacia algunos años, con la prudencia de su pueblo, de su rey y de las fuerzas políticas y sociales y se dio una Constitución de resolverlos sin violencia, en paz y en libertad. No queremos volver a la diabética del odio, ni a la tensión a miro enemigo, ni a la ilusoria pretensión de las organizadas de dictaduras y de sistemas europeos. En los últimos años, señor Presidente, España ha acogido, como ha podido, a las víctimas después de la guerra civil, Argentina había acogido con los brazos también a muchos cientos de españoles que debieron abandonar España donde peligraba su vida o su libertad. Allí pudieron trabajar y muchos se acudicaron definitivamente. Basta recordar a Claudio Sánchez Alcornó, a Diego Guales Santillán y a Luis Quincuente de Lucha de nuestras propias sedes. La diabética de una violencia terrorista y de una brutal desapropiedad y despropomocionada represión, la esperanza se convierte nuevamente con las elecciones democráticas que se convierte en su presión. Nuevamente, hombres brutos, prudentes, disperden, de profundas condiciones democráticas, gobiernan. Por eso, como usted y presidente en su propuesta política ahora, la Argentina será nuevamente el país de la vida. La comunidad es... Gracias. Gracias. Gracias.